Primero, gracias por venir a los poetas, a las instituciones, a los compañeros de trabajo, a la prensa que nos ayuda a difundir estas actividades. Estamos acá con motivo de la agenda, por un día, del libro y del escritor, una agenda que se combina con la iniciativa que la agencia de Córdoba de Cultura, y que es gente de Daniel de Moro, ha iniciado cualquier redundancia en la noche de la lectura y que Villa María toma y nutre con las propuestas locales, pensando en todo el territorio de nuestra ciudad, pensando, como siempre decimos, en la ciudad como escenario y en la cultura como derecho. Y a partir de ahí, una gran agenda que tanto el 6 como el 7 de junio vamos a estar desarrollando con todas las instituciones y otras instituciones, por diferentes motivos que no están acá presentes, pero que son parte de la grilla de actividades. Desde el jueves 6 de junio hasta el viernes, con acciones en diferentes lugares de nuestra ciudad. En las escuelas, por la mañana, nueve y diez de la mañana, la escuela José Valvo tiene actividades para y con la familia, el oficial de la escuela de Lieri, también por parte de los abuelos en la escuela, y a partir de ahí, damos inicio a la gran grilla de acciones. A la noche, como noche de las lecturas, en conjunto con sectores gastronómicos de nuestra ciudad, en diferentes restaurantes, vamos a tener la participación de poetas que aquí están presentes, que les agradecemos por intervenciones, tal forma en tomar la lectura, para llevar también allí las diferentes propuestas, escrituras, poesías, de artistas de nuestra ciudad. A las cinco de la tarde, el grado del centro cultural, el teatro de Eje, que aquí está llegando, también propuesta para todo público. Luego, a las seis de la tarde, propuestas en la biblioteca de Mariano Rivadavia, en el grito de Rosario, en el poro de Lisual, en la gente con nueva cultura. A las siete, en el teatro de la llave, a las ocho, en el teatro de la panadería, bueno, a las diez, decíamos, va a decir, con propuestas en los bares, y el viernes con dos propuestas particulares que ya nada más les va a costar en la biblioteca, con propuestas articuladas.